¡Hola a todos y bienvenidos a My Virtual Cook! Hoy vamos a realizar una receta de naranjas abrillantadas o de naranjas confitadas caseras, ¿sí? Con las cuales van a poder realizar todo esto. Las tenemos baneadas con chocolate. Acá las puse baneadas con chocolate como para un regalo. ¿Sí? Las vamos a hacer las clásicas con azúcar. Las puedes conservar en frascos y duran un montón. Y las pueden regalar y son espectacularmente ricas. ¿Sí? Acá tenemos un aromatizante para evitar el que usen cualquier aroma artificial a naranjas. Una cucharadita de esta en cualquier budín, torta de manteca, chocolate. Les da un sabor a las naranjas confitadas espectacular. ¿Sí? Sé que se los aconsejo. Duran la heladera un montón de tiempo. Y estas son las naranjas abrillantadas o confitadas. Así que les pueden poner dentro de los pan dulces o de cualquier realización. Pero como estamos en época cerca de navidad, les aconsejo de prepararlas con tiempo. Pueden hacer la misma receta para preparar también de limón. Yo siempre aconsejo utilizar un 80% de naranja y un 20% como mucho de cáscaras de limón para lo que es pan dulce. ¿Sí? Con la base siempre de naranjas abrillantadas. ¿Sí? Pueden utilizar esta receta. Bueno, manos al abro. Acá tenemos unas naranjas. ¿Sí? Ya estamos en verano. Así que no son unas naranjas muy buenas. Tienen la cáscara finita. Lo ideal es hacerla en el momento en invierno, donde es época de cítricos. Lo que voy a hacer es cortar la cáscara. Vieron que es finita. No es una cáscara gruesa. ¿Sí? Es importante que las naranjas estén bien lavadas. ¿Sí? Para sacarle bien lo que puedan tener adherido. Si consiguen naranjas que no estén tratadas, mucho mejor. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es cortarlas con parte de la pulpa. Ya que la cáscara es muy finita. Si ustedes consiguen naranjas que la cáscara sea bien gruesa, no hace falta que le dejen pulpa. Utilizan solamente la cáscara. ¿Ok? Esto lo reservan para hacer alguna torta. Pueden hacer el mismo procedimiento con limones, pomelos, cualquier tipo de cítrico. ¿Sí? Con cedro. Lo tenemos así. Así se ven. Vamos a colocar en una olla con agua fría. ¿Sí? Y le vamos a agregar, no sé si se ve, una cucharadita abundante de sal. ¿Sí? Solo en el primer hervor. Esto lo vamos a llevar a hervir. ¿Y para qué sirve? Sirve para sacarle un poco el sabor amargo. Y aparte para que las endurezca un poquito las cascaretas y no se nos desarmen tanto. ¿Sí? Así que esto lo llevamos a hervor. Una vez que comenzó a hervir, lo colamos. O sea, le sacamos el agua. Volvemos a poner agua fría. ¿Sí? Y luego llevamos a hervor otra vez. Este procedimiento lo vamos a repetir siete veces. ¿Sí? Sal, recuerden que solamente en la primera vez. No lo dejen hervir demasiado. Apenas rompe hervor, lo retiran. ¿Sí? Así que ya mismo lo estamos retirando. Bueno, después del séptimo, de la séptima vez que cambiamos el agua, ¿sí? Y nos van a quedar así. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a pesar. Acá tengo una balanza. Y vamos a poner la misma cantidad de naranjas que de azúcar. Sí, acá dice 420 gramos. Así que vamos a poner 420 de azúcar. ¿Sí se ve? Y ahora lo llevamos a fuego. Y vamos revolviendo de vez en cuando. Sí, yo le voy a ir mostrando. Bueno, y así es como se ve. Va soltando agua. De a poco. Sí, de las naranjas. Y lo que tenemos que lograr es que se caramelice. ¿Sí? Sin que llegue a tomar color. ¿Sí? Bueno, ya casi estamos. ¿Sí? Ven cómo se ponen ya transparentes. ¿Sí? Y quedan como laqueadas. El almíbar se pone más denso. Si tienen la posibilidad de tener un termómetro. Si yo tienen uno a mano. Tratemos de llegar a 110 y no más de 113. ¿Sí? A esto ya casi ya estamos. Una vez que llegue a esa temperatura, lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar en el almíbar. ¿Sí? Ahí ya estamos. Si no tienen termómetro, ven cómo cuando yo muevo se ve un poquito el fondo. ¿Ven? Ese sería ya más o menos el punto para sacarlo, ¿sí? Ok. Retiramos del fuego. ¿Sí? Vamos a ir acomodando de a una. ¿Sí? Las que son así finitas, si a ustedes no les gustan, las vamos a ir acomodando en otro lugar. Ya les quiero mostrar una de cerca. Cómo queda transparente. Y que la pulpa que le dejamos no es que se nota demasiado, apenitas. Y aunque se note no queda mal. De hecho a mí me gusta porque se nota que es natural. Ahora, esto lo llevamos a horno de unos 60 a 70 grados y lo dejamos por una hora, ¿sí? No mucho tiempo. Queremos que eliminen viento del almíbar y que se sequen un poquito, ¿sí? Así si las pasamos por azúcar después no se vuelven a humedecer a cada rato. Pero tampoco queremos que se sequen demasiado, sino van a quedar como suela. Así que el horno siempre bajito, ¿sí? Un poquito más bajo que lo que es para hacer merengues, ¿sí? Así que vamos al horno. Si esto los quieren cortar así como están y los cortan en cuadraditos, en chiquititos, picaditos y los pueden conservar también en la heladera y lo van utilizando para poner en tortas, budines, galletitas, en lo que prefieran ustedes darle este sabor a naranja confitada, ¿sí? Las guardamos así como están, siempre en la heladera. Ahora, el resto, ¿sí? Todos los pedacitos que nos quedó, los vamos a juntar. Ven que quedó como una especie de miel, ¿sí? Como quedó muy denso. Van a necesitar agregarle algo de miel, ¿sí? De esa más bien que es tipo líquida, mejor, ¿sí? Para no tener que agregarle agua. Y la miel ayuda a la conservación, ¿sí? Ahora esto lo vamos a procesar bien. Yo acá lo que hice lo procesé en, como era poquita cantidad, en un molinillo de café. Y como tenía la miel, pero la sólida, que es la que me gusta para las tostadas con mermelada, derretí, la derretí en el microondas hasta que me quede líquida, unos 30 segundos está bien, y se la agregué a las naranjas. Y así me ayudaba a procesarlo. Ahora lo voy a guardar en un frasco. A diferencia de la ralladura de naranja, que es un sabor a naranja fresca, esto nos va a dar un sabor a naranjas confitadas dentro de nuestras preparaciones. ¿Sí? Combina también con especias, con especias canela, jengibre. ¿Sí? Bueno. Así me quedó el frasquito. Y esto lo guardamos siempre en heladera. ¿Sí? Bueno, así quedan una vez que las sacamos del horno. ¿Sí? ¿Sí se ven? Voy a mostrar una de cerquita. ¿Ven que quedan como un poquito duritas? No están pegajosas. Apenitas pegajosas. Están perfectas ya para bañar el chocolate. Estas, así como están, están ideales para pasar por azúcar. ¿Sí? Y quedan así. ¿Sí? Si dejan pasar demasiado tiempo, se van a secar demasiado y después el azúcar no se les va a pegar. Después las colocamos en un frasquito. Dejamos las más presentables para bañarlas en chocolate. Bueno, acá ya estamos de vuelta con las naranjas. ¿Sí? No sé si se ven. Las dejé reposar toda una noche. ¿Sí? Las cubrí apenas con film. Y las dejé así. Hoy ya están más sequitas, como les decía. No sé si ven. Que forma como una capita. ¿Sí? Hoy ya si lo quieren pasar por azúcar no se les va a pegar bien. ¿Sí? Ahora está el momento ideal para pasar por chocolate. Estoy usando un chocolate semi amargo que no necesita ser templado. Si estoy utilizando ustedes pueden saber eso mirando la etiqueta. Si la etiqueta dice que en los ingredientes tiene aceite hidrogenado, es un chocolate que no necesita ser templado. O sea, lo derriten y lo utilizan así como está. Si en cambio la etiqueta dice con manteca de cacao, ese tipo de chocolate sí o sí necesita ser templado. ¿Sí? Ahora, vamos a agarrar de a una con la ayuda de un tenedor de bombonería. ¿Sí? Voy a cambiar el ángulo para que lo vean bien. ¿Sí? Y lo sumergimos. Retiramos. Y les damos unos golpecitos para retirar el excedente. ¿Sí? Y luego acomodamos en una rejilla. A medida que los van haciendo y escurrió bastante, los van pasando a un papel manteca. ¿Sí? Si los dejan que se sequen en la rejilla, se les va a pegar. Así que con cuidado. Y lo dejan secar en el papel manteca. ¿Sí? Bueno, acá las tenemos ya casi listas. Estamos esperando que seque un poquito más. Les decía, si quieren, pueden evitar el paso de la rejilla y colocarlos directamente sobre el papel manteca. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es escurrir bien el chocolate antes de ponerlo sobre el papel manteca. Para evitar de que hagan la famosa pollera de los bombones. Así que es que cuando el chocolate es demasiado, es en exceso y sigue cayendo sobre el papel, en este caso, sobre el papel manteca. Y nos forma como una oreola alrededor del bombón. Que que no queda linda. Porque queda todo como un reborde. Y no queremos eso. Si ustedes lo escurren bien, bien, bien y luego lo ponen sobre el papel manteca, lo pueden hacer así también. ¿Sí? Estos ya casi están. ¿Sí se ven? Ahora vamos a envasarlo. Bueno, espero que les haya gustado y que lo puedan realizar. Saben que cualquier duda me pueden encontrar en MyVirtualCookCostanza en el Facebook. Si no, en MyVirtualCook en Instagram, guión bajo Costanza. Y si no, me escriben a MyVirtualCook arroba gmail punto com. ¿Sí? Hasta la próxima. Chao.